Hola hola a todos comunidad de YouTube, les habla Star Wars Chile Collection Bienvenidos a una nueva review de figuras de Star Wars Un saludo muy grande para mis amigos, la gente que me ve, mis suscriptores Que hacen que este canal siga creciendo, muchas gracias por ver mis videos Ojalá sigan viéndolos Perdón por la larga ausencia que tuve de casi un mes sin subir videos Estuve ensayando mucho para las alianzas de mi colegio Los bailes, todas esas cosas Que se ensayan para las diversas competencias que hay una vez al año en tu colegio Y bueno, estoy de vuelta La figura de hoy, que reseñaremos hoy, será Doy la gana de la colección Revenge of the Seeds, año 2005 Aquí la podemos ver Una figura muy buena, muy destacable de esta colección Y vamos a lo primero que hacemos siempre, que es ver la caja La caja muy maltratada la compré el año pasado No, no miento, este año, como en abril La encontré en el Paseo de las Palmas Sí, en el Paseo de las Palmas creo Pero la caja estaba muy, muy maltratada Me la vendieron a 6.000 pesos Y esta persona la había comprado en Ripley hace 6 años a 8.000 Y bueno, la caja estaba bien maltratada Pero la figura se conserva en perfecto estado En su burbuja En su burbuja plástica Entonces vemos que es la figura número 15 De la colección Revenge of the Seeds Acá está la foto de la caja Y bueno, comencemos Acá en la descripción Acá vemos la descripción de la figura Su carnificación de Senador de la República Y la imagen que nos pone Hasbro Los otros personajes de este wave Conde Dooku Canciller Palpatine Acá vemos al bailor Gana Flo Koon Battle Royce C-Tripeo Padme Agent Collar Shakti Mon Modma El Royal Guard Y Kid Fisto Muy, muy, muy buena esta Esta caja Muy bonito el modelo de caja de Revenge of the Seeds Me encantan Le he dejado muchas figuras selladas últimamente Selladas últimamente Porque no me gusta abrir esta caja Esta la abrí Porque igual quería hacer una ruido de esta figura Y vamos a iniciar Ok, el primer detalle que podemos ver de este Dale Organa Es su muy buen diseño Se ha respetado mucho el diseño que se tenía de este personaje en la película Comparándolo con el de la caja Se ve que está bastante bien hecho Una capa con un plástico muy... Muy blando Acá se ve Una capa con un plástico muy, muy blando Lo cual es un punto muy a favor de esta figura Porque su capa es bien maniobrable Y es removible A ver, a ver si es que puedo removerla ahora Sí No, no puedo removerla en este momento Cuesta un poquito removerla, eso sí Pero estamos trabajando con una capa removible Lo cual le da muchos puntos a favor a la figura Siguiendo el modelo y el diseño que tiene en las manos Muy bien hecho, una muy buena pintura Se escogió para esta figura Y bueno, que más podemos destacar de diseño De diseño están las botas Estas botas muy excedentes que usa Dale Organa en la película Y su acabado de pintura De total color gris Vamos a la articulación Tiene articulación en la cabeza Tipo bola Ahí se ve Articulación tipo bola de la cabeza Una articulación Multiarticulación en los brazos Esta podría ser una figura Clone Wars, de hecho O no, no sé si vintage Pero una figura Clone Wars Tiene el estilo Y las articulaciones La articulación ahí en los codos En los hombros Y en la mano Multiarticulación de los brazos La articulación de las piernas Es básicamente algo muy distinto Solo porque no está articulada aquí De esta parte de las piernas Solo está articulada de las De las botas De las rodillas Podríamos decirlo así Y tiene articulación Articulación en En la cintura Se puede maniobrar la cintura Así perfectamente Y bueno Esos son los detalles De articulación Molde muy bien hecho Y vamos a Los accesorios que tiene Esta figura cuenta Con un solo accesorio Que es la pistola de Baylor Gana Ahí Si la podemos apreciar bien Muy bien hecha Si la comparamos Con la de la caja La vemos Vemos que está Que es muy parecida Lo único que le faltó acá Acá fue un poco El orificio Está Si se puede apreciar ahí Tapado Pero bueno Una pistola muy buena Un muy buen accesorio Para esta figura Figura muy simple Pero que cumple Con todas mis expectativas Por lo menos Voy a hacer un último intento Por remover la capa Que me está costando Ah no se puede No puedo Cuando la removí Me costó mucho Me costó muchos minutos Y bueno Vamos a la última parte Que es Como Lo había dejado Muy bien concluso El diseño O el molde Sobre todo En la cabeza La cabeza Está tan bien diseñada Que En verdad Esta parece una figura Clone Wars Parece una figura De la actualidad Porque está tan bien hecha Y No le encuentro muchos Errores Quizá la única pifia Es Una Podría haber tenido Un poco más Un poco más de accesorios Solamente traer la pistola Y La otra pifia De esta figura Son Precisamente Estas Piernas No tienen la articulación ahí Y eso Yo lo esperaba un poco De esta figura Pero no quita Que sea una gran figura Para estos años El año 2005 Así que mi conclusión final Es que esta figura Tendrá Una nota de 6.5 Sobre 7 O sea de 7 Y Bueno Eso es lo que podemos Hablar de esta Figura Espero les haya gustado Amigos Fue el review De Bail Organa Que la fuerza Los acompañe A todos Muchas gracias Por ver Comenten Y suscribanse Síganme en Tu.tv También Ahí Pronto habrá Vida exclusiva Llevo tiempo Diciendo eso Pero No los he subido No los he subido Por una cuestión De tiempo Espero les haya gustado Amigos Que la fuerza Los acompañe A todos Ah 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 Perdonen Antes Se me olvidaba Esta figura Viene con una base Donde Ese es el otro Accesorio Se lo puede dejar Acá Es muy fácil De poner En la base Y bueno Espero les haya gustado Esta review Amigos Y Que la fuerza Los acompañe A todos Bye bye Adiós Gracias.